Bueno, mirá, nosotros un poco al terminar este año de pandemia decidimos organizar un evento para acercar un poco al productor a las necesidades de la industria. Contratamos unos oradores que son especialistas en nutrición y en ganadería para poder explicar de manera más clara lo que necesita la industria respecto a la producción ganadera. Generalmente un tiempo a esta parte cuando uno habla de Grupo Lequio inmediatamente lo asocia a lo que es la ganadería, pero quizás muchos no conozcan un poco los orígenes de la empresa, contando básicamente cómo nace. La familia nuestra en sus orígenes comienza a procesar los subproductos de la vaca, del cerdo, las tripas, las grasas, las menudencias. Comenzamos por todo ese lado y después lentamente fuimos ingresando en el negocio de la carne, primero faenando en distintos establecimientos, vendiendo asado y después fuimos evolucionando un poco hasta que llegamos aquí a Paraná adquiriendo el frigorífico Alverdi, a la familia Rodríguez. Y bueno, desde ahí arrancamos una carrera en el mercado de la exportación de carne. La verdad que en estos casi 4 años que estamos aquí hemos podido desarrollar muchísimas cosas. La planta se le han incorporado más de 350 trabajadores, se han logrado los mercados de exportación más deseables para la industria como Estados Unidos, China, Israel. Se volvió a vender a la Unión Europea y a conseguir participación en la cuota Hilton. Así que bueno, la verdad que fue un trabajo muy fuerte en estos 4 años, pero los resultados están a la vista, la planta está de pie, aún en uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos, con las restricciones y demás, ¿no? Leonardo, ¿y cómo ve el ánimo del productor hoy en día, de quién son quizás sus frutifales proveedores a la hora de llevar a cabo las actividades que realizan? No, yo creo que el productor está pasando por un momento bueno, los precios de la hacienda son razonables, están en valores en donde pueden producir, pero por supuesto que lo que se necesita es una señal clara del gobierno, reglas puntuales para la ganadería y para la industria cárnica que den una previsibilidad a mediano o largo plazo, entonces toda la cadena puede invertir tranquila sabiendo qué es lo que va a pasar. El productor hoy, más allá de que pueda estar con números positivos, está con miedo de no saber qué puede llegar a pasar con las medidas que toma el gobierno, entonces es fundamental reglas claras y salir a jugar un partido de crecimiento porque el país está preparado para eso y porque hay muchísima capacidad de aumentar el stock ganadero y la producción de carne en Argentina.